México conquista las alturas una vez más. El hito de AMLO en temas de aviación no es tanto una victoria económica, sino diplomática. El mensaje de unidad que protagonizara el partido Morena da cuenta que tienen el camino allanado para las elecciones presidenciales del 2024. Pero esta victoria solo podrá ser celebrada si de un lado las empresas mexicanas acompañan a AMLO y a su partido Morena en la misión, y del otro si Biden reconoce que lo que está sucediendo en la frontera está mal porque la gente se mueve por aire, pero también por tierra. Los detalles a continuación. AMLO lo hace de nuevo y convence a los mexicanos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el secretario de Transporte de la Potencia del Norte, Pete Battinger, informó a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que el gobierno de ese país decidió entregar a México la categoría 1 de seguridad aérea. Es una buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima, dijo López Obrador en su conferencia mañanera recientemente. El 25 de mayo del 2021, la Administración Federal de Aviación, FAA, degradó a México a la categoría 2 de seguridad aérea. Esto al considerar que el país no cumplía con los estándares internacionales para garantizar la seguridad de sus operaciones aéreas. Esta decisión de la FAA impide que las aerolíneas nacionales no puedan expandir sus rutas con destino a tierra de Joe Biden. En una entrevista con un medio ruso en mayo de este año, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, Jorge Nuño, dijo que era inminente la decisión de la Casa Blanca de devolver la categoría 1 al país latinoamericano. Nuño dice, Estamos en la última etapa. Los últimos obstáculos tenían que ver con la publicación de la Ley de Aviación, que da facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil, que es el equivalente a la FAA, para hacer los exámenes médicos del personal o de tripulación, en general, del personal aéreo, que requiere tener un certificado médico. En repetidas ocasiones, López Obrador ha señalado que la degradación de la seguridad aérea de México se debe más a un aparato burocrático. E incluso llegó a cuestionar que Biden tuviera una actitud más exigente en el tema que durante el gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012, cuando el terminal Benito Juárez estaba bajo control de grupos que amenazaban la paz. Con la recuperación de la categoría 1, el país podría extender sus rutas hacia su vecino del norte, mismas que serían operadas por aerolíneas nacionales. De acuerdo con Nuño, Aeroméxico y Volaris, así como Viva Arbus, podrían tener un aproximado de 22 rutas nuevas. La decisión se produce a unos días de que el presidente López Obrador emitiera un decreto que declara la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México el más importante del país y obliga a las aerolíneas a reducir el número de operaciones por hora. Una de las maneras de hacer sufrir a Biden es reducir la cantidad de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por saturación, ya que el grueso de las aerolíneas que lo usan son justamente las de la potencia del norte. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto determina que solo podrían hacer 43 operaciones por hora, no 52 como se realizaba anteriormente, con lo que según el gobierno se garantiza suficiente espacio para las aeronaves y un mejor servicio para los usuarios. Entre las medidas se estableció que este ajuste será temporal, pero que se mantendrá hasta en tanto prevalezcan las condiciones, por lo que se realiza el cambio. El decreto del 29 de agosto ocasionó cuestionamiento de sectores de la oposición mexicana. Esta consideró la medida como un intento del presidente de forzar a las aerolíneas a trasladar parte de sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las grandes apuestas de la Administración Federal en materia de infraestructura. De acuerdo con el documento, el AICM rebasó el número máximo de pasajeros que pueden ser atendidos de manera óptima por hora en cada edificio terminal en más de 25 ocasiones al año. El AICM es la instalación aeroportuaria con más pasajeros de operaciones en el país, seguido del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, en el sureste del territorio mexicano. Con respecto a esto último, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las aerolíneas trasladar operaciones al AIFA y una programación para que haya vuelos de noche en la terminal aérea capitalina. Quiero ver si se pueden garantizar dos cosas. Una, que me digan cuántos vuelos se pueden trasladar el AIFA en octubre. Y dos, cómo se hace una programación para que haya vuelos de noche. Dice en conferencia de prensa AMLO. Dijo también que se trata de un tema importante que tiene que analizarse bien. También recordó que se llegó a un primer acuerdo con las aerolíneas porque es muy riesgosa la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque son muchas operaciones y está al 150% de su capacidad. Ya había acordado con ellos bajar el número de operaciones y no cumplieron. Nos volvimos a reunir y dijimos hasta octubre de plazo y creo que bajan a 42 por hora. Dice el número uno del Palacio Nacional. Pero empezaron las presiones de las líneas aéreas. Ni por las presiones, sino que siempre escuchamos y dialogamos. Agrega. Me planteó el almirante Carlos Velázquez, director del AICM, que ellos aceptan que entre en vigor el acuerdo a finales de diciembre. AMLO pide que hagan un esfuerzo de trasladar sus vuelos al Felipe Ángeles, donde hay espacio y es más bajo la tasa de uso aeroportuario. Puede vender el boleto a un precio más bajo. Las aerolíneas no cumplieron con el acuerdo de bajar el número de operaciones en AICM, acusa AMLO. En vez de bajarlas, las incrementaron, dijo. Pero ahora, con el triunfo diplomático de AMLO frente a Biden, nadie se puede excusar de que hay una pelea en contra de las aerolíneas mexicanas, cuando inclusive podrán abrir nuevas rutas a la potencia del norte. La relación entre AMLO y Biden es, cuanto menos, agridulce. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó que pese a que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden es inmejorable, el pueblo mexicano necesita respeto ante acciones como el despliegue de boyas con púas colocadas por el gobierno de Texas. En su primera entrevista como canciller ratificada, Bárcena detalló las acciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores, SER, ha tomado durante su titularidad y que éstas han sido apoyadas por el gobierno federal de la Casa Blanca. Tienen una relación inmejorable. Se ha logrado un camino y un espacio de diálogo. Pero también necesitamos respeto, declara Bárcena. Pero el hecho de que Biden dé su brazo a torcer en el tema aeroportuario, da cuenta que México habla en serio. AMLO cumplió su misión de poner a la nación en lo más alto. Y los temas que estén pendientes serán resueltos oportunamente. Tal como sucederá con las boyas de frontera. Pero lo más importante es que las empresas mexicanas se coloquen del lado de la verdad y la justicia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande